Bienvenidos a este canal que se llama Taro Deportivo, en el cual voy a hacer una lectura de Taro para el partido entre el Watford vs el Southampton o la Premier League 2020. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Watford empieza el encuentro con bastantes idas y vueltas, ataque y defensa durante el desarrollo del partido. Va a estar como autorrealizado o queriendo tener la ayuda de los cielos para obtener mejores resultados en el encuentro. Y finalizando con estudiar el rival para ver cuál es la mejor táctica para llegar al ataque lo más pronto posible. En cuanto al Southampton, empieza el encuentro queriendo imponer su autoridad durante el principio del partido. Luego, en el desarrollo del encuentro, va a estar mirando qué es de otro punto de vista, qué posibilidades tiene de atacar. Finalizando con un nuevo comienzo desde acá hasta que finalice el torneo. En esta lectura de Taro sale ganador el Watford. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias!